La Feria Estampa 2016, antesala de Arco, abre sus puertas en las naves del Matadero de Madrid con el pintor Luis Gordillo como artista invitado. La feria busca acercar las diferentes propuestas artísticas del actual panorama español a coleccionistas y público en general y para ello reúne un total de 80 expositores y 300 artistas. Estampa ofrece al visitante una mezcla de propuestas que van desde la pintura al grabado, pasando por la fotografía, trabajos en digital o esculturas, muchas de ellas con una clara vocación de mover la conciencia del espectador. Además, la feria estrena este año un nuevo programa especial de coleccionistas internacionales que reunirá a un selecto grupo europeo para que conozca las galerías españolas y sus proyectos. Esta especial atención al coleccionismo es también palpable en el programa Colecciona, una de las actividades centrales de la feria. Así, en esta vigésimo cuarta edición se podrán comprar obras desde 500 euros hasta 50.000 o 60.000 en una feria en la que se dan cita artistas y galeristas consagrados con las propuestas de creadores más jóvenes.